No se dice pleito, se dice camorra, no se dice mire, se dice iri, no se dice golpe, se dice catorrazo señores, no se dice bebida, se dice alipuz, no se dice por ejemplo, se dice por un decir, no se dice afirmativo, se dice ey, no se dice si, se dice ok, no se dice va, ey.